Bienvenidos amigos a Deportes en Acción desde el sede de televisión de la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Pese a realizar grandes partidos, Alianza Lima y Sporting Cristal no pudieron ganar en sus debuts en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mientras que los rimenses cayeron 5-4 en Chile ante la Universidad de Concepción, Alianza Lima se dejó empatar al último minuto ante el vigente campeón de la Copa, River Plate. Pese a los grandes partidos que hicieron, tanto Alianza Lima y Sporting Cristal no pudieron conseguir la victoria en sus debuts en la fase de grupos de la Copa Libertadores y empataron ni perdieron en los últimos minutos de sus partidos respectivamente. En el caso del vigente campeón del fútbol peruano Sporting Cristal, la falta de concentración en defensa y la poca comunicación en el terreno de juego entre los centrales y los mediocampistas rimenses significó una derrota agónica ante la Universidad de Concepción por 5 goles a 4 en los descuentos. Pese a que dos veces estuvo por debajo del marcador y que se logró reencomponer con gran aplomo, el equipo de Claudio Vivas regresó a Lima con las manos vacías gracias al partidazo del atacante chileno Patricio Rubio. Ahora Sporting Cristal enfrentará a Godoy Cruz en Lima el próximo martes mientras que la Universidad de Concepción visitará el estadio Manuel Ferreira donde se medirá ante la Olimpia de Paraguay. En el otro encuentro disputado la noche del miércoles, Alianza Lima empató a uno con el campeón de la Copa Libertadores River Plate de Argentina. Pese a que les costó acomodarse en la cancha durante los primeros 10 minutos, el equipo de Miguel Ángel Ruso protagonizó un partido de poder a poder ante el equipo millonario. Y es así que tras un lateral de Rodrigo Cuba, Miguel Manzaneda notó el primer tanto de la noche y desató la locura en el Estadio Nacional. Ya en el segundo tiempo, Pedro Galese, en su mejor noche con la blanquiazul, le atajó un penal a Rafael Santos Borré y se convirtió en una muralla en el arco de Alianza. Pese al gran partido defensivo de Alianza, River Plate lo empataría mediante un golazo de tiro libre de Cristian Ferreira al minuto 96. De esta manera, Alianza Lima visitará Internacional de Porto Alegre el próximo miércoles en Brasil, mientras que River Plate hará de local ante el palestino de Chile en el Estadio Monumental. Ya se encuentra con nosotros nuestro comentarista Javier Reategui para hacer el análisis correspondiente a los partidos de debut de Alianza Lima y Sporting Cristal por la Copa Libertadores. Javier, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo estás? Hoy día elegantes porque vamos a hablar de lo que fue, lamentablemente, los resultados de Alianza y de Sporting Cristal en esta Copa Libertadores. Empezamos por Alianza, que termina empatando contra el vigente campeón de la Copa Libertadores, River Plate, al último minuto tras un golazo de Cristian Ferreira en los descuentos. Javier, ¿cómo viste el partido? Bueno, un partido que, como se esperaba, de salir igual, igual, creo que frente a 11 jugadores importantes de River Plate, pero que igual creo que Alianza tenía con qué y las armas para poder lograrlo. Más allá de que no te gusta a ti ese bichito de la palabrita normalitos. Yo creo que hoy Alianza salió de igual a igual, repito, en este primer tiempo, con mucha intensidad y eso fue importante, sobre todo adelante, entre las dos bandas, por derecha y por izquierda, con Quevedo y con Manzanera también importante, porque también termina siendo un gol importante en el segundo tiempo, ¿no? No, sí, simplemente simple para enfatizar, no creo que sea un equipo normalito en la previa y incluso en el partido, porque más allá de lo que significó un mal partido de River, porque River no pudo enlazar un juego, lo que hizo bien Alianza fue no pensar que se iba a encontrar con un equipo igual, digamos, normal, porque si no River no iba a pasar por encima. Alianza supo y respetó la jerarquía de los jugadores de River Plate, el nivel que tiene ser el vigente campeón no lo gana cualquiera, de la Copa Libertadores sobre todo, y Alianza entendió eso, pero a diferencia de otros años, lo que hizo Alianza fue trabajar con eso, pero desde el tema defensivo y luego volcarlo al ofensivo. A diferencia, sé que las comparaciones son odiosas, pero a comparación de lo que fue el partido contra Boca Juniors el año pasado, este equipo supo aprovechar las pocas oportunidades que logró generar, sobre todo en contraataques, intentando buscar siempre ese buen juego que tienen los jugadores de Alianza. Y además todos unidos a lo que era defender bien y luego salir jugando y buscar la posibilidad de agruparse para poder llegar a las ocasiones de gol. Ni qué decir del planteamiento, lo habíamos criticado, poner doble 5, jugar con un solo 10, con jugar 3 ataques, etc. Pero creo que termina funcionando el esquema de Russo, creo que Russo lee bien el partido, sabe por dónde iba a pasar, sabía que tenía que ganar una buena cantidad de personas en el medio campo para fastidiar a Enzo Pérez, para fastidiar a Poncho, de que no pudieran tener el control del medio campo. Y creo que al meter a Costa, creo que Costa entendió que tenía más posibilidades de jugar porque tenía dos laterales importantes que te hacían salir y hacían un ida y vuelta, como era Guidino y como era Cuba por la banda derecha. Entonces creo que eso también ayudó mucho para que se pueda gestionar un poco más de pelotas en el medio campo y que se pueda, digamos, juntar un poco más con el mismo Ramírez. Totalmente. Y hay que mencionarlo porque los primeros 10 minutos de Alianza no fueron buenos. Le costó 10 minutos a Alianza acomodarse en el partido. River tomó la pelota desde el primer momento, intentó proponer, intentó manejar el hilo del partido. Pero luego Alianza se acomoda, ya con Cartagena jugando tal vez el mejor partido que le he visto en su carrera porque fue el partido completo, a diferencia de lo que fue en Ecuador o en Argentina, donde jugó medio tiempo. Incluso se sorprendió que sale de capitán, ¿no? Pero terminó siendo un partido importante. No le empezó la banda, la cinta de capitán, supo hacerse el patrón del área y tuvo en Costa un buen apoyo porque creo que Cartagena solo hasta cierto momento le iba a costar el tema físico. Posterior a eso, Alianza domina, Alianza no va a pasar por encima de River pero lo tiene, no permite que lo corrales y eso es importante. Y así llegó un tiempo y llega. Pero no quiero hablar del gol, porque el primer gol es el primer tiempo. Viene el lateral de Cuba, que no lo había hecho Cuba desde que volvió a Alianza, no había lanzado esos laterales al área. Y River al parecer no tenía mapeado ese tipo de jugadas que le salieron como un as debajo de la manga al equipo ruso. Sí, un tiro largo de Cuba y que termina llegando ya prácticamente al centro del área y la recibe muy bien Manzaneda, que pisa bien el área. Importante lo que ha hecho Manzaneda, creo que ha ido levantando en su nivel futbolístico y se ha complementado bien con la gente de Alianza. Y termina siendo un muy buen gol ahí cerca al área, pisando el área. Totalmente. En el segundo tiempo y para ir dándole un poco de velocidad, Alianza simplemente aguantó el resultado porque físicamente sabía que no iba a aguantar ese ritmo de intensidad durante todo el partido. Es difícil aguantar 90 minutos, ¿no? Sí, muy difícil. Al menos para los equipos peruanos, ¿no? Hay que crecer poco a poco físicamente y en ese carácter de concentración. Pero bien Riojas, bien los laterales. Bien Godoy. Bien Godoy. Atentos todos en la defensa. Hay este penal, ¿no? A favor de River, que bueno, Cuba se lanza, le da la mano, el mismo Cuba reconoce que es penal y aparece Galese. Sí, importante lo de Galese, más allá de que yo creo que al final, más allá, creo que hay un 50% de capacidad del arquero, porque creo que la hay, y 50% de suerte. Creo que hoy también se dio la posibilidad de un Galese importante. ¿Es el Galese de la selección o no? ¿Es el Galese que fue comprar Alianza o no? Sí, es el Galese que necesitábamos, sobre todo importante, y creo que terminó haciendo un muy buen partido, ¿no? Sí, tapa el penal, y bueno, ya en los minutos posteriores River atacó, 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 y llega este tiro libre de Cristian Ferreira, joven de 19 años, de River Plate, y termina colgando ese balón en la esquina del arco de Galese. Imposible para Pedro, pero bueno, hay que mejorar con respecto al tema de concentración en los últimos minutos, rechazar el balón cuando se pueda. No hacer muchas faltas, tampoco cerca del área, que eso terminó cometiendo muchos errores de Alianza. Puedes cometer faltas, pero trata de que sean los más lejos de tu área, porque teniendo, y lo insistimos, jugadores como los que tienes al frente, que tal vez no funcionaron bien colectivamente, tienen capacidades técnicas muy buenas, individuales, que te pueden sacar desde un remate de fuera del área, desde un tiro libre, como el que se dio, para poder anotar. Así que, ojo con eso con Alianza, porque finalmente me pareció que mucho tiempo dio el árbitro, creo que de adicional, más allá de lo que es, pero bueno, al final el partido se dio. Y no quiero generar polémica, pero creo que sí, de repente Galese creo que robó un poquito más hacia la derecha que hacia su lado donde tenía que estar en el palo. Pero más allá de eso, creo que termina siendo muy buena actuación de Pedro Galese. Bien, vamos a pasar rápidamente al tema de Sporting Cristal. Al final decimos dónde va a jugar Alianza la siguiente fecha. Vamos con Sporting Cristal que cayó lamentablemente en un partidazo, inicialmente, ofensivamente hablando, contra la Universidad de Concepción. Hacer cuatro goles de visita es muy difícil o casi imposible, y Sporting Cristal se ha convertido en el primer equipo de la historia de la Copa Libertadores que remonta dos veces a ser un partido que estaba por debajo de 2-0 y que pierde, que pierde el partido. Ahora, me sorprendió este Cristal porque muy, más allá de que hubo mucha intensidad por ambos equipos durante el primer tiempo, en el segundo, en esos minutos finales del primer tiempo termina llegando el gol de Universidad de Concepción. Y yo creo que me sorprendió el hecho de que Cristal no haya podido aguantar en esos minutos finales, porque creo que Cristal venía haciendo muy buenos partidos, importante, y asegurando sobre todo en ese medio campo y la defensa, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, el primer gol es un blooper, es un blooper que aprovecha bien Patricio Rubio para notar el primero. ¿Por qué es un blooper? Porque sale Merlo, se acerca Calcaterra, hay un choque entre ambos, queda mal parado Sporting Cristal atrás. No se hablaron. No, no se hablaron. Y eso es raro, porque mira hasta dónde llegó Merlo, hasta dónde llegó Calcaterra, sin mirar nunca a la persona que tenía delante, sin nunca hablar. Luego Cristal se recompone, empata dos a dos, lo vuelven a poner abajo. La verdad, muy mal partido de los laterales. De Madrid y de... Bueno, Céspedes es algo más rescatable, pero en Madrid todos los goles empiezan en el lado de Madrid, en el lado derecho de Sporting Cristal. Y termina entrando el jugador Rubio, que termina siendo la figura de la cancha. Un póker, cuatro goles en el partido. Sí, y termina entrando siempre por el lado de Madrid, ¿no? Sí, termina entrando... Se ubica muy bien en el área y los remates, a excepción del tercero y el quinto gol, los demás goles no tuvieron que ver con... Ahora, claro, por ahí decir que de repente hubiera podido ser la opción de Chávez por esa banda derecha que estaba haciendo muy buenos partidos, es también hablar ya con el periódico encima, ¿no? Porque ver si el jugador iba a hacer un buen partido o no, era muy... Y probablemente, si se terminaba perdiendo con Chávez de lateral, decían que Claudio Vivas fue a quemarlo al chico, etc. Entonces hoy día, lo único que me preocupa es que lo que dijo Claudio Vivas al final del partido fue, me voy conforme, me voy tranquilo porque los dos equipos nos regalaron un espectáculo. No, tú eres el entrenador de Sporting Cristal y no vas a ver un espectáculo, vas para que tu equipo gane. Sí, pero creo que lo quiero entender por un tema de la intensidad que hubo y que hubo bastantes goles, porque creo que Cristal tampoco nunca renunció a seguir atacando, a seguir buscando y creo que eso le dio la posibilidad de marcar los cuatro goles que pudo marcar y remontar todos esos dos a cero que tenía encima adelante, ¿no? Sí. Ahora, Sporting Cristal, bueno, va a jugar la próxima semana, el martes si no me equivoco, contra Olimpia de Paraguay aquí en el estadio Gallardo, si no me equivoco. Y creo que, me parece que va en el estadio nacional, me parece que va en el estadio nacional, pero creo que hoy esto le va a ayudar a Cristal porque termina siendo un partido de local, un partido que conoce su campo y creo que lo puede ayudar también para sacar puntos importantes más allá de esta derrota. Sí, totalmente. Ojalá que pueda aprovechar Sporting Cristal su localía para poder ganar de local, tiene que ganar de local porque la victoria que consigue la Universidad de Concepción es muy buena, no solamente futbolística, sino también psicológicamente, emocionalmente, para el equipo de Chile. Y ese mismo día, el miércoles 13, juega Alianza Lima, va a visitar a Internacional de Brasil en un partido complicado para Alianza, más allá del punto que ha sacado contra River. Complicado porque es de visita y va a tener que tener mayor, buscar cómo tratar de ganar ese partido. El año pasado, Alianza, y vamos cerrando ya el tema de la Copa de Libertadores, al menos por parte de Alianza y Sporting Cristal, pero el año pasado Alianza tuvo un similar fixture. Después de empatar contra un equipo argentino, Boca en ese caso, ahora River, tuvo que visitar Brasil contra Palmeiras y en ese momento perdió 3 a 1. Esperemos que la situación actual de Alianza, viajando otra vez a Brasil, pero en este caso a Porto Alegre, no sea la misma porque en ese partido vivimos muchas deficiencias físicas. Ahora, yo creo que la mentalidad ha cambiado en Alianza y además, hoy se busca hacer un juego más elaborado que ir verticalmente a ir al ataque con pelotazo. Bien, repetimos entonces, Alianza juega la próxima semana ante Inter de Porto Alegre en Brasil a las 7 y media de la noche, mientras que Sporting Cristal juega en Lima ante Olimpia de Paraguay. Bueno, Javier, y bueno, al igual que Sporting Cristal y Alianza Lima, Melgar de Arequipa, pese a su localidad, no pudo pasar del empate ante San Lorenzo de Almagro en la Ciudad Blanca. Ahora el equipo de Jorge Pautazo enfrentará a Palmeiras en Sao Paulo la próxima semana. Luego de nueve años, un equipo peruano superó una fase previa de la Copa Libertadores, y es así que Melgar, en un partido más trabado que jugado, ante San Lorenzo de Almagro, empató a cero en el Estadio de la Unza por la primera fecha del Grupo F del torneo más importante de clubes a nivel sudamericano. La altitud de Arequipa, la dureza defensiva de Melgar y el escaso aprovechamiento de sus momentos de dominio, dejaron a San Lorenzo sin goles ante un equipo peruano limitado que cumplió con su estrategia de no perder en casa. Ya en la segunda mitad, Melgar, más limitado y con poca imaginación, aprovechando el desgaste físico de San Lorenzo debido a la altura y a la intensidad impresa por el equipo argentino, logró la posición y disputó la pelota por largos periodos, aunque no parecía saber qué hacer con ella mientras pasaban los minutos. Tras este resultado en condición de local, Melgar deberá viajar a Sao Paulo para enfrentar el próximo martes 12 a Palmeiras de Brasil por la segunda fecha del Grupo F, mientras que San Lorenzo enfrentará a Junior de Barranquilla también la próxima semana. Y cuando regresemos, un resumen sobre la tercera fecha de la Liga 1, también una nota sobre los jugadores peruanos que destacaron en el exterior. Ya volvemos. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es el tamaño que yo quiera. Es el tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar, porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? Bueno, y tras disputarse la tercera fecha del torneo Apertura, Sporting Cristal y Deportivo Binacional se consolidan en la punta del campeonato con puntaje perfecto. Concluyó una fecha más de la Liga 1, dejando así grandes resultados para los equipos que están arriba de la tabla. Las escuadras de San Martín y Universitario abrieron una nueva fecha más del campeonato. En un gran partido, el conjunto Crema venció al Santo por 3-2. Su goleador, Germán Deniz, anotó un doblete. Binacional de local, goleó a Municipal por un marcador de 3-0. El poderoso del Sur sumó su tercera victoria consecutiva y se coloca primero en la tabla. Real Garcilaso, por su parte, en un partido muy ajustado ganó de visita por 1-0 a Carlos Amanucci. En el puerto del Callao se enfrentaron Sport Boys y Sporting Cristal. El conjunto rimense ganó cómodamente por 3-0. Alianza Universidad ganó por un marcador de 1-0 ante Ayacucho FC. Alianza Lima, por su parte, se impuso por 3-1 ante César Vallejo. El cuadro íntimo tuvo un magistral primer tiempo anotando 3 goles. Mauricio Afonso anotó un gol de cabeza. Unión Comercio se enfrentó al Pirata FC. El poderoso de Alto Mayo ganó por 2-0. La fecha concluyó con una goleada de Cantolao por 3-0 ante Sport Guancayo en el Estadio Incontrastable. Y hoy en Top 5, Sebastián Reategui nos preparó un informe especial sobre los jugadores que tuvieron que reemplazar al arquero ante su expulsión. Es poco común que expulsen al arquero. Y mucho menos si no hay arquero suplente o ya no hay más cambios. A continuación, las veces que un jugador de campo tuvo que reemplazar a su arquero. Oscar Guerra En un partido entre Comerciantes Unidos y Alianza Lima en 2016, el arquero cuterbino Exa Rosales fue expulsado tras una confusa jugada con Julio Landauri. Por ese motivo, Guerra tuvo que tapar los 11 minutos restantes. Brainer García Por la segunda fecha del torneo del Inca 2015, la U caía 3-0 ante Garcilaso y José Carballo fue expulsado por una falta fuera del área. El colombiano tuvo que fungir de arquero los últimos minutos, aunque nada pudo hacer tras reanudarse el juego, ya que Edson Aubert anotó de tiro libre. José Luján En el torneo Clausura 2018, se jugaban los últimos minutos de descuento en un encuentro entre Comerciantes Unidos y San Martín, cuando Eric Delgado fue expulsado al recibir su segunda amarilla por empujar a Edson Cuncho. El central santo tuvo que ponerse bajo los palos los últimos segundos del partido. Hugo Rodallega En la Copa América 2007, el arquero colombiano Robinson Zapata fue expulsado tras una doble amonestación por hacer tiempo, por lo que el delantero tapó los últimos 4 minutos. Renato Espinosa En los últimos minutos del partido entre San Martín y Real Garcilaso, el portero Diego Peni fue expulsado por reclamar airadamente ante la expulsión injusta de un compañero. El delantero recién ingresado tuvo que asumir el cargo los últimos 4 minutos, tiempo en el que tuvo dos intervenciones. Raúl Ruiz Díaz, Edison Flores y Beto Da Silva son algunos de los jugadores peruanos que anotaron en ligas internacionales este último fin de semana. En el siguiente informe, entérese que otros jugadores nacionales hicieron flamear nuestra bandera en el exterior. Este fin de semana fue espectacular para los jugadores peruanos en el exterior. Beto Da Silva, Luis Abram, Raúl Ruiz Díaz, Edison Flores y Gabriel Costa marcaron goles para sus respectivos equipos. Beto Da Silva, actual jugador del OUAP de la Liga MX, logró anotar su primer tanto para su equipo ante los Pumas por la jornada 9 de torneo clausura. Otro peruano que anotó en México fue Edison Flores. La oreja abrió la cuenta para su equipo en el empate 2-2 frente al América. El tanto del peruano fue a los 6 minutos tras habilitación de su compatriota, Ray Sandoval. Por su parte, Raúl Ruiz Díaz sigue haciendo historia con su equipo, el Seattle Sanders. Este fin de semana arrancó la temporada de la Major League Soccer y nuestro compatriota anotó en la victoria de su equipo frente a Cincinnati. Finalmente, el jugador nacionalizado peruano, Gabriel Costa, marcó los dos últimos tantos de su equipo, el Colo Colo, en la goleada por 4-1 ante el Curicú Unido por la Liga Chileno. Y reafirma su posible convocatoria a la selección peruana, para los omistosos de marzo en Estados Unidos. Una pausa y regresamos con una nota sobre Víctor Dito Chávez, el primer peruano en disputar un mundial de snowboard. Además, un informe especial sobre la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Sigue en sintonía de USIL TV. Ya volvemos. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es el tamaño que yo quiera. Es el tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseña a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Y gracias a su destacada participación en el Campeonato Mundial de Utah, Víctor Dito Chávez se convirtió en el primer peruano en disputar un mundial de snowboard. Luego de haber marcado un hito para el snowboard en nuestro país tras clasificar al Campeonato Mundial del 2019 en Estados Unidos, Víctor Dito Chávez se convirtió en el primer peruano en ondear la bandera nacional en uno de los eventos más importantes del mundo en los deportes de invierno. Primeramente, para mi persona, creo que es una meta, un sueño cumplido que siempre he tenido desde niño. Siempre soñaba con hacer snowboard alguna vez, representar a mi país alguna vez. Y bueno, clasificar a un mundial también era uno de los sueños de niño. Así que hoy en día estamos cumpliendo con ese lindo objetivo y sobre todo representando a todo el Perú. El décimo tercer campeonato mundial de este deporte en Utah albergó a 50 atletas de todo el mundo, tanto de Europa, Asia, Norteamérica, Oceanía y solo dos atletas sudamericanos, nuestro representante Víctor Chávez y el argentino Steven Williams. A partir de esto viene una etapa muy importante porque ya estamos en el nivel mundial y ahora nos toca trabajar para emparejarnos. Obviamente, al clasificar a un mundial también estamos clasificados al circuito de la Copa del Mundo y es donde tenemos que ir a correr, a competir con los mejores. Pese a no clasificar octavos de final, la gran performance de Edito fue de agrado y sorpresa de propios y extraños, llegando a mejorar su marca personal y consiguiendo la enhorabuena de los otros competidores. Hoy en día, después de este mundial, ya tenemos una clara visión de lo que tenemos que trabajar y para eso también es importante insertarse en el circuito de la Copa del Mundo. Donde de a poco vamos a conseguir mejores herramientas técnicas como para afrontar estos circuitos grandes. Ahora, el equipo de Edito Chávez se prepara para buscar la clasificación al mundial de snowboard del 2021 a realizarse en China y a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022. Y con el objetivo de que peruanos de diversas partes del país participen en la ceremonia de inauguración de la fiesta multideportiva más importante del continente, el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 lanzó una convocatoria denominada Talento Perú. A pocos meses para el inicio de los Juegos Panamericanos, el Comité Organizador de Lima 2019 lanzó una convocatoria denominada Talento Perú, la cual permitirá reclutar a una importante cantidad de artistas voluntarios para que sean parte de la ceremonia inaugural que estará a cargo de la empresa italiana Valish Worldwide Shows. Lima 2019, de la mano con Valish Worldwide Shows, busca reclutar a una cantidad de artistas voluntarios que sea proporcional a la gigantesca escala del Estadio Nacional. La empresa italiana y el Comité Organizador aspiran a formar un gran cuerpo de baile y figurantes de aproximadamente 3.000 performers, quienes estarán liderados por 150 bailarines profesionales y 13 coreógrafos nacionales. Las audiciones para seleccionar a los 3.000 bailarines y artistas voluntarios que participarán en las ceremonias serán en mayo y tendrán una duración de dos días. Podrán postular integrantes de escuelas o cuerpos de baile, así como talentos espontáneos de diversas zonas, ciudades o regiones del país. Las coreografías estarán supervisadas por la bailarina profesional Bania Macías. El objetivo de esta iniciativa es incentivar a que peruanos de distintas zonas de Lima y el Perú, así como extranjeros, quienes también podrán participar, se involucren en la fiesta multideportiva más importante del continente. Veamos a continuación un bloque de noticias variadas sobre las actividades deportivas más importantes de la semana. Barcelona se convirtió, tras más de 87 años, en el nuevo rey del Clásico Español, al ganar dos veces consecutivas al Real Madrid, tanto en la Copa del Rey como en la Liga. En la primera competición, los dirigidos por Valverde golearon de visita por 3-0 gracias al doblete de Suárez y al autogol de Varane. La supuesta revancha se daría en la Liga, donde pese a tener poco control del juego, los azulgranas volvieron a dar el golpe en el Santiago Bernabéu, esta vez por la mínima diferencia gracias a Iván Rankitic. Por otro lado, la Premier League ya tiene un nuevo líder, el Manchester City. Los dirigidos por Guardiola lograron ganar por la mínima incondición de visita. Con ese resultado, el Liverpool se encontraba obligado a ganar para mantener el liderato. Sin embargo, el Everton no dejó que le encajaran un gol. Al final, el partido terminó con empate a cero. En primer lugar, se encuentra el City con 71 puntos. En segundo lugar, Liverpool con 70. Y tercero, Tottenham muy lejos con 61 puntos. Caso similar ocurrió en la Bundesliga, pues el Dortmund dejó escapar una gran diferencia de puntos, y ahora comparte la punta junto al Bayern. Dortmund perdió ante el Salzburgo por 2 a 1 en condición de visita, mientras que el Bayern aplastó de visita por 5 a 1. En primer lugar, se encuentra Dortmund con 54 puntos, y con 31 goles de diferencia. En segundo lugar, Bayern igual con 54 puntos, pero con 29 goles de diferencia. Y finalmente, Leipzig en tercer lugar, muy lejos con 45 puntos. Esto ha sido todo por hoy en Deportes en Acción. Gracias por su preferencia y sigue en sintonía de Ucil TV. No se olvide de seguirnos por redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Ucil TV. Con nosotros, hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!